Los nuevos requisitos para exportar no solo lleva a la cadena de la carne, sino también a la de la leche y la de los granos. Los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes. En tanto, también se aclara que los requisitos no deberán ser de aplicación si el exportador ya tiene un establecimiento propio inscripto en el RUCA. ¿Qué cosas piden? Bueno, por ejemplo, detalles de las cuentas bancarias con las que se opera, movimientos bancarios de los últimos seis meses y líneas de financiamiento otorgadas por las entidades informadas y constancia de las entidades bancarias donde se depositan los haberes de los trabajadores. También constancia de ingreso de divisas del último año para el caso de haber realizado exportaciones de cualquier tipo.